Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa Bueno, para mí es un gustazo estar acá con Gabriela Revenera De verdad, Cavi, que hace mucho tiempo que quería entrevistarte Tuvimos la oportunidad de vernos de lejos, por lo menos en la fiesta del Yamor en Otavalo Pues donde te vi ahí y pudimos elegir a la reina Y pues tener un espectáculo maravilloso Créeme que ese reinado fue ¡Wow! Así como increíble Gracias, Cavi Qué bueno, qué bueno Una cantidad de cosas que tienes que hacer tú en la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mariela En primer lugar, siempre es riquísimo encontrarnos en el camino Y nos seguiremos encontrando además Porque yo creo que falta todavía tanto por hacer Que la tarea es esa Y bueno, aquí estamos justamente acelerando Ganándole tiempo al tiempo Que es lo que nos juega en contra muchas veces Pero con mucha energía, con mucha pasión Pero es increíble, porque bueno, tú tienes ¿cuántos años? Tienes 30 años 31 ahora 31 años Pero te veo y pues estaba allá afuera esperándote Y hablando de mil temas y tal Y yo me preguntaba ¿Y cómo le hablo de la parte personal a la Gaby? Si tiene realmente, o sea, tantas ocupaciones ¿Cómo lo haces? ¿Tienes esposo? ¿Tienes hijos? Realmente, ¿cómo puedes hacerlo? Ellos tienen que acolitarte mucho, ¿no? Sí, 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 sabes que yo pienso que la riqueza que ha tenido justamente Lo que ahora estoy viviendo a nivel ya personal Es justamente basada en una construcción familiar Yo le conozco al que ahora es mi esposo Desde que tengo 13 años A los 14 Él es muy mayor a ti Sí, bueno, pasa con 14 años en realidad Entonces, cuando yo tenía 14 Con él conformamos un movimiento cultural de jóvenes Él es escritor Así que hemos compartido con él todo este trayecto político Porque además, a los 19 que me enfrenté a mi primera campaña electoral Claro, él siempre estuvo conmigo Es decir, él, mi familia política Que además es una familia súper política Pues, a propósito, valga la redundancia súper política Pues han sido justamente un soporte para continuar construyendo esto Hasta hacer este camino realmente Con mucha pasión, con mucho amor Con mi esposo ahora Tenemos 8 años de casados Tengo 2 hijos hermosos 2 varones Increíble De 7 y 4 años Así que son pequeñitos todavía Pero compartimos Y vamos ahí entrelazando todas las actividades Que lógicamente merece esta ahora funcionalidad pública Estamos también con ellos en la parte cultural Seguimos para no dejar una parte tan esencial Que ha sido en nuestras vidas El tema familiar Polivalente, tú, ¿no? Bueno, ahí organizados Esa es la palabra Organización Yo creo que sí ¿Cómo introduces a tus hijos dentro de esto, Gaby? Los fines de semana son parte de tu familia Bueno, y cuando tengo cosas, vamos juntos O sea, mis guaguas, ventajosamente esta vida les ha hecho independientes Muy duros, muy firmes También muy sensibles Y eso yo creo que es una combinación muy linda para niños Que han nacido en esta dinámica Y que van comprendiendo que justamente las falencias O las faltas que a veces tiene papá y mamá Es justamente, y ellos lo han comprendido De una manera para ellos Es decir, y es una realidad O sea, lo que estamos haciendo Yo creo que tomó mucho más sentido cuando fui madre Y ese es el compromiso que ahora vamos teniendo O sea, para ellos, para las siguientes generaciones Saber que hemos empezado algo y que tiene que continuar Y que luego ellos tendrán que tomar la bandera y la batuta Y tus ideales han sido desde siempre, Gaby ¿Te imaginaste alguna vez vivir todo lo que estás viviendo? Realmente no Yo siempre he tenido aquella teoría en firme Que se manifiesta en un poema Que luego fue canción que la cantamos casi siempre Que es caminante, no hay camino, se hace camino al andar Caminante, no hay camino ¿Tú cantas? Un poquito Porque sé que todavía has estado en una película Sí, sí, sí O sea, estás en el mundo del arte, Gaby Qué maravilla Sí, a mí me encanta Bueno, nací en eso Como te comentaba Nacimos justamente a través del arte Bueno, mi esposo escribió un guión Un guión precioso que se convirtió Después de algunos años En la primera película infantil del Ecuador Sara, la espantapájaros Ahí yo... ¿Eres la protagonista? No, no soy la... Tengo un papel chiquitito Soy un ave que se llama curiquinga Que es el ave en el mundo andino Que es el ave del amor Ya Entonces... Eso lo necesito Entonces, fue muy chiquitito más bien el papel Porque yo era la que gestionaba La que llevaba los almuerzos La que tenía que manejar a veces Trayendo los artistas, los actores Ahí nos hacíamos realmente todo Y eso es... Pero son cosas que lo unieron, ¿no? Todo está unido Realmente yo creo que en un proyecto de transformación De alguien que cree que realmente El ser humano es el centro El arte jamás puede estar separado Así es Porque además La música, la poesía, el teatro, la pintura Alimentan al ser humano Alimentan el alma, el espíritu Nos hace tener más sensibilidad Pero le voy a dar el arte, Gaby Es sumamente sensible Así es ¿Cómo tú haces para ser mujer sensible por naturaleza? Artista sensible Y estar en la asamblea de presidenta Que de repente puedes sentir que pueden haber muchos achaques Y que la gente de repente en las redes sociales Se pone... Te escuchaba que de repente se pone pues un poquito complicada ¿Cómo haces, Gaby? No se te destruye el corazón Como mujer, dímelo, no se te parte Hay momentos yo creo que como en todo ser humano Que sí, o sea, hay gente como en todo Y en todo lado, no en la política En toda actividad humana Eso es cierto Hay gente que bueno, no somos como yo digo No somos o no estamos aquí para agradar a todo el mundo Estamos aquí para hacer lo que nos corresponde hacer Y en eso yo llevo casi 10 años como funcionaria pública Y sé que hay complejidades Sé que también existe oposición dentro de un proceso democrático Y sabes que es saludable Mientras no afecte lógicamente una vida personal o una sensibilidad Pero yo creo que ya nos hemos puesto un caparazón ahí para que no afecte Y qué tienes claro en la vida para poder lograr eso Ser sensible por tu naturaleza y sensibilidad por muchos aspectos Y saber qué cosas que realmente tienen que pasar Además, el mundo es así Yo digo, tantas cosas que uno vive Tantas cosas que uno vive Que cuando se encuentra con casos realmente dramáticos de vida de otras personas Uno ahí se le borra y dice Lo que yo vivo no es nada en comparación a otras vidas Y además, la convicción de que amas De amar lo que uno hace Porque yo creo profundamente en que el ser humano tiene que amar lo que hace Es justamente también ser muy firme Porque yo creo que esa sensibilidad Te pones brava Esa ternura Muy brava No, no tanto No, no, no No, no Y sabes que yo creo que tienen que hacer muchísimo esfuerzo Para realmente Para sacarte casillas Sí, yo como digo De lo que sí voy a sacar de la asamblea Es un masterado en tolerancia En paciencia Escuchen, chicos Pero con mucho amor Ya no nos vamos Ya te juro que ya no nos vamos Ya para finalizar ¿Cuántas bandas tienes en tus cajones? ¿Cuántas cintas tienes? Porque sabes como reina de algunas cosas Con esa belleza que tú tienes, Gaby No, sí, hemos podido compartir algunos espacios Yo te digo desde los equipos, típicos equipos de fútbol de los panas Que te dicen No, ya apura Vamos, vamos Madrina Hasta bueno Haber representado Otavalo Que realmente yo creo que esa fue mi primera decisión política en la vida Haber participado Porque justo fue el primer año del primer alcalde indígena de Otavalo Cuando propusimos y cuando nosotros trabajábamos desde la cultura Justamente en el tema de interculturalidad Y cuando se planteó esto, más bien, insisto, fue una decisión política No creo mucho en esa estigmatización de la mujer Pero sí en las decisiones para afrontar y ser protagonistas Y trabajarse duro como reina de Otavalo Por supuesto, porque además yo soy de las que cree firmemente Que jamás una mujer y más representada en una reina Puede ser simplemente el florerito O sea, aquí las mujeres tenemos nuestro sitial Y aprovechar esos espacios para ser actoría, protagonismo Para convertirse en actoras sociales importantes Eso es lo que tiene que ser realmente El rol que cumpla cualquier mujer En los reinados No tenerlo menos, sino utilizarlo para que se apunta de muchas cosas Y eso en todos los espacios En la dirigencia estudiantil En la dirigencia comunitaria En la participación En nuestras casas Es decir, tenemos que mirar definitivamente esa concepción Que tenemos y que muchas veces han sido taras históricas Mitos sociales Que ahora yo creo que poco a poco los estamos subsanando Ya para finalizar, ¿Quién manda en tu casa, Gaby? Porque los mujeres importantes Tengo que preguntarles eso ¿Quién manda en tu casa? Bueno, ahora sí debo decir que es compartido Es compartido Gracias a ti, Gaby Me encantó entrevistarte Se bendiga, mamita Y bueno, que te dejan de todas tus cuestiones Muchas gracias De corazón Esos son de color claro Y un bien de realmente todo tu paso Gracias, Gaby Gracias, Mariela Gracias por Mariela Gracias Y también por la revista Mariela Gracias, Gaby Estamos guau Con la presidenta de la Asamblea Nacional Entre los libros So grande La mesa Como es muy